Bien, pues esta vez les traigo el primer gameplay sobre la serie survival Bien, pues lo haré de 10 minutos Si, bien, pues sigamos Como ven, pues ya tenía el mapa iniciado Igual, pero tuve varios problemas en mi iPod y tuve que borrarlo Y tuve que, bueno, apenas voy a probar otro modo Bien, pues esta es una muy buena cinta, era la cinta que está usando en el mapa anterior Esperemos a escucharlo Bien, pues ya va a más de la mitad Ya casi termina Otra vez, pues estoy tosiendo y tiro igual enfermo Esto ya mañana se me explique Pues espero pasarla bien mañana Bien, pues estamos aquí Igual van a spawnear aquí donde estoy yo Más delante haré un spawn Por lo mientras haré una torre para identificarlo Bien, pues lo primero que haremos será conseguir Seguir madera Igual la voy a procesar para hacer picos, palas y encontrar muchos recursos Bueno, pues este video lo haré aproximadamente de 15 minutos Pero no aburrirme Igual el tema de música que pondré Lo dejaré en la descripción Oh wow, una montana Acá la, acá la, acá la madera También les quiero contar algo que me sucedió Es que como aquí en México tenemos la tradición de quemar cohetes y pues compramos unos que se llaman R15 no se si ya los hayan escuchado hablar pero al igual encontramos unos lampos apareándose y lo prendí y lo aventé y al momento de lanzarlos me explotó casi en la mano bien pues ellos vivieron para apuntarlo siguen un poco hinchados pero bien sigamos espero que salga pronto la versión 0.8.0 pues esta versión ya está muy incompleta espero que salgan muy buenas cosas en esa versión según Johan Bergarsson la iban a subir esa versión antes de que finalizara el año y la 0.9 la iban a subir en el año 2014 igual según la versión bueno el Minecraft Free solo va a llegar hasta la 1.0 igual como la PC empezó en la 1.0 pero y no se es cierto eso y llega a estar igual que en la PC con pistones, redstone, caballos, alfombras placas de prisión, etc. bien pues sigamos con la madera juntare por lo menos 10 bloques de madera para tener varios y para poder craftear cosas bien pues con esa madera tenemos pues primero haremos una mesa de crafteo bien y buscaré un buen lugar para hacer mi casa pues déjenme averiguar en donde encuentro una por lo mientras craftare una espada de madera no entiendo por qué mi Minecraft tiene mucho lag y de repente se me presgea si alguien sabe algo por favor díganmelo para ver que puedo solucionar no entiendo por qué 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 no bien pues vamos a llevarnos nuestra mesa de crafteo miren por ahí hay una oveja le daré la lana para hacer una cama ah no es un pollo me equivoqué no sé ni cagosos no maten al pollo me llevaré los cactus para hacer lana verde bien pues disculpenme voy a tener que cortar el vídeo ahora vuelvo bien pues que ven que iba a agarrar los cactus para hacer pinta un cerdito iré por carne está chiquito lo dejaré que crezca para que nos beneficia bien pues empezaré a buscar piedra para empezar a construir mi casa típico vas de paseo con cohetes encuentras la posa pareando es que voy a ir a pico pero lo malo que queme trono en la rica no malo minenya godre carbon por ahí si alguien tiene algún CR y y está en buen estado pues invíteme a jugar en él en la versión 0.7.6 creo que ya se está haciendo de noche pues juntaré piedra para poder salir de aquí miren más carbón miren algo que me gusta esta versión es que cuando las herramientas se rompen tienen como un crack miren así como si le pegaran al hierro o algo así bien pues vayamos arriba a craftear un pico de piedra y quiero mandar un saludo para mi compa guasaberto que es a toda madre bien pues lo pondré en modo facebook para que no me maten ya lo tenía desde antes bien pues craftearé un pico de piedra me alcanzo por una espada quiero atacar zombies golpea a un zombie decían no te pasará nada buscaré una araña para craftearme un arco encontré una bata porque todos los animales que encuentro estarán chicos algo tiene raro esto combe una manzana pequeño combe una manzana pequeño combe una manzana pequeño combe〞 come combe〞 come combe〞 voy para este zombie El modo de dificultad de Minecraft P cada vez se parece más al de PC Igual golpeas a un zombie y te atacan todos Y mueres y pierdes tus cosas y te mueren Me comeré la manzana ya que ninguno de los animales quiso comerla Miren acabo de encontrar un bug en esto de comer Igual ahorita no quería agarrarlo Ja 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 te mate Ese tío se parece a Baconpa Guasaberto Ey Guasaberto no te mueras La araña Phantom no le haré nada para que sea mi mascota Estos zombies son montoneros Se parece a mi compa Guasaberto Dicen solo uno Entran todos ¿Por qué no será de día? Tarda mucho esto No encuentro la luna ¿Qué pasó con ella? Por fin está amaneciendo mi compa Guasaberto morirá este día Corran Corran Lo puse en Facebook porque me están matando, son muy encajosos, ellos traen armas, yo solo tengo una espada radioactiva que agujera a zombies Bien, pues ya amaneció, iré a buscar el lugar para donde construir mi casa Esa es una forma rápida de quitar cactus Se murió, murió de hambre, no acepto mi comida Miren, pues sigamos a buscar el lugar Miren, por fin encontré un buen lugar Hogar, dulce hogar Miren, pues mi casa la construiré en esto de aquí Veamos si encontramos hierro en nuestras capas Bien, pues luego, luego empezando encontré carbón Puedo encontrar hierro, diamante, oro O posiblemente lápiz azul Otra vez carbón Creo que esta sí tiene mucho carbón En todos lados encuentro carbón Escavo por aquí Encuentro carbón Escavo por allá Igual carbón Esto así la llamaré como la sirve el carbón Otra vez más carbón Otra vez más carbón Y así como sale carbón me salían diamantes Estaría lleno de diamantes Perdón, no sé si no estáis estados Bien, pues subiré 10 bloques arriba A ver si encuentro algún mineral Es de aquí hacia el frente Tiene casi no muchos diamantes Veamos en otro lugar ¿Qué anda con este bug? Bien, pues vayamos hacia arriba Ay, lo olvidé Dejé mi mesa y crafteo por allá Haré otra nueva Bueno amigos, creo que por hoy es todo Hasta aquí termina este video Espero que les haya gustado Igual ya saben Like, suscríbanse No pueden comentar Pues que no sean groserías Bien, pues nos vemos hasta el próximo video Que es el lunes Bien, hasta pronto Adiós